hola a todos bienvenidos a este su canal primero que todo se les un feliz miércoles día otro día más importante que tenemos que estar atentos a lo que va a decir la fed y lo que va a hacer la fed con respecto a las tasas de interés que vamos a ver en este vídeo voy a hacer análisis de bitcoin a nivel diario veremos el s&p 500 el dólar el dólar sigue cayendo esto hay que estar pendiente lo que vaya haciendo el dólar y sobre todo gente sobre todo gente me voy a centrar en este gráfico el gráfico del s&p 500 a nivel mensual sobre todo este nivel mirar qué nivel más importante y que justo en el movimiento de ayer fue a testear y este nivel de aquí la verdad que es muy significativo y podría cambiar mucho el panorama sobre todo en el s&p 500 y en los mercados o en los índices tradicionales y gente les agradecería de todo corazón un like like un me gusta me gusta a ver si somos capaces de volver a llegar a los mil likes en este vídeo comenten y si todavía no están suscritos por favor considerar suscribirse bueno vamos a empezar por esto día de la fed miércoles 14 de diciembre a las 8 de la tarde hora española tenemos las proyecciones económicas del fondo comunicado el fondo decisión de tipo de interés y la rueda de prensa del fondo este dato de aquí va a ser una vez más que los mercados se muevan el mercado está esperando una subida de 50 puntos básicos sería la primera vez desde que la fed ha estado subiendo 75 puntos básicos las últimas cuatro subidas han sido de 75 puntos básicos como lo vemos aquí ustedes ven aquí en julio de un 1% el mercado esperaba un 1.50 saltó al 1.75 y a partir de ahí las subidas han sido de 75 puntos básicos con lo que si hoy anuncian subida de 50 puntos básicos va a ser la primera rebaja después de cuatro subidas en las subidas de los tipos de intereses y eso podría ser tomado como positivo por parte de los mercados obviamente una subida de 75 puntos básicos es lo que no espera el mercado eso serían noticias y sería una indicación muy negativa y todo lo que sea bajar por debajo de los 50 puntos básicos incluso podría ser que los mercados se dispararan al alza así que hoy muy atentos a lo que es esta sobre toda la decisión de tipos de interés ahora vamos al análisis bitcoin bitcoin ayer vimos que finalmente rompió la zona de los 17 de 200 17 300 y ha venido a testear la zona de los 18 18 mil 100 dólares este es el próximo nivel de resistencia que bitcoin debería ganar para ir confirmando movimientos al alza en el corto plazo a pesar de que el s&p tuvo una subida y una bajada bitcoin se ha mantenido bitcoin se ha seguido manteniendo de momento por encima de este mínimo de junio anterior las son los 17 517 600 gana tenemos una vela diaria cerrando por encima de ese nivel y ahora mismo esta vela también manteniendo este nivel de anterior soporte anterior mínimo anual y bueno esto en el corto plazo es una indicación positiva sin embargo para mí el nivel a mantener y el nivel importante de soporte en el corto plazo son los 17 200 17 300 todo lo que sea bitcoin mantenerse por encima de este nivel podremos seguir teniendo esas expectativas alcistas en el corto plazo y por qué por qué mirar justo por ahí por ese nivel podremos marcar este canal ascendente lo ven algo tal que así canal ascendente y justo esta parte esta línea de la parte inferior del canal ascendente está en esa zona de los 17 200 17 300 y por qué es tan significativo este nivel mirar aquí por ejemplo también tenemos una caída importante bitcoin tiene un movimiento al alza podríamos incluso marcar esta especie también de canal ascendente que nos marcó en este movimiento de aquí y finalmente cuando bitcoin rompe la parte inferior del canal tuvimos la continuación del movimiento a la baja por eso yo comento que hasta que bitcoin no rompa esta zona de soporte de resistencia durante tantos días anterior una zona de fuerte resistencia finalmente la rompe debería funcionar como zona de fuerte soporte todo rompimiento de esta zona de soporte eso sí sería confirmación de que bitcoin podría ir a testear una vez más los 16 500 e incluso volver a retestear los mínimos anteriores con lo que en conclusión nivel de soporte a mantener para bitcoin 17 200 17 300 nivel de resistencia que bitcoin tiene que empezar a ganar para ir confirmando movimientos al alza la zona los 18 mil 100 dólares aproximadamente ahora vamos con el s&p 500 s&p 500 sigue dentro de este canal descendente ayer en ese movimiento alcista intentó romper esta línea de tendencia bajista pero ustedes pueden ver que seguimos dentro de un canal bajista y a pesar de que el s&p tuvo un movimiento al alza un movimiento a la baja podemos ver que sigue manteniéndose por encima de los 3.900 puntos este es el nivel clave de soporte y mientras el s&p siga por encima de ese nivel podremos o yo por lo menos voy a continuar con perspectivas alcistas en el corto plazo incluso si vamos a un gráfico temporal más pequeño podemos ver que aquí en este movimiento a pesar de ese movimiento al alza y a la baja inmediatamente el s&p aquí en este movimiento ha marcado un mínimo ascendente con respecto a estos mínimos anteriores con respecto al dólar mientras el dólar y ya me he cansado de decirlo en muchos vídeos mientras el dólar siga cayendo yo personalmente no espero grandes caídas en este tipo de mercados en el s&p 500 no espero grandes caídas en bitcoin el dólar el día de hoy también teniendo un día negativo e incluso incluso intentando romper a la baja este mínimo del 2017 rompimiento de este mínimo el próximo nivel a testear sería el mínimo del 2020 los 102.93 aproximadamente vale con lo que también muy atentos al dólar mientras no veamos al dólar mientras no veamos al dólar rebotar teniendo un rebote fuerte no podremos pensar que realmente los mercados se van a desplomar ahora vamos al gráfico que les quiero poner en el radar y el nivel en el que estamos ahora mismo para que ustedes vean el nivel en el que está el s&p 500 gráfico mensual sin embargo antes de ir con este gráfico mirar el gráfico de tres meses que tenemos aquí un martillo invertido esto suele ser un patrón de cambio de tendencia lo comenté en un vídeo en su tiempo muchos se burlaron y mirar hemos tenido este último trimestre este trimestre fue de julio agosto septiembre y el trimestre de octubre noviembre y diciembre está siendo positivo ven como el análisis técnico si funciona recuerdo que muchos se burlaron decían que cómo pueden decir las tonterías que digo y mirar cómo hemos tenido tres meses de movimiento positivo volviendo al gráfico mensual un gráfico obviamente muy importante a nivel mensual mirar estas dos velas mensuales es la primera vez en todo este movimiento bajista que tenemos dos velas mensuales positivas dos velas mensuales negativas una positiva aquí tres negativas una positiva dos negativas y en la primera vez que tenemos dos velas mensuales de color verde dos velas mensuales positivas y mirar el nivel que ahora mismo el dólar disculpad el s&p 500 está testeando esto lo comenté en el directo de ayer para aquellos que no lo han visto pues por eso lo quiero comentar en este vídeo mirar este nivel tan importante los 4.140 4.150 puntos nivel de soporte un mes dos meses tres meses aquí finalmente rompe pero la vela cierra en ese nivel prácticamente cuatro meses testeando este nivel de soporte una vez rompe resistencia un mes dos meses tres meses cuatro meses y ahora mismo el día de ayer finalmente el s&p vino a testear este nivel por eso también hemos visto esta caída después de esta subida ya que está testeando un nivel de soporte resistencia importante no importantísimo con lo que vamos a ver si el s&p es capaz de ganar ese nivel a ver si esta vela de diciembre fuera capaz de cerrar por encima de este nivel y para mí personalmente ese sería un movimiento muy significativo para el s&p 500 sería un movimiento muy muy alcista aquí en agosto lo testeó intentó romperlo al alza pero mirar la vela mensual por donde vuelve a cerrar por debajo del nivel de anterior soporte nueva resistencia este nivel es un muro y está haciendo un muro y por eso precisamente si el s&p fuera capaz de romper ese nivel al alza eso va a ser una indicación muy muy alcista y también mirar otra cosa al igual que bitcoin el s&p 500 también podríamos marcar esta especie de canal ascendente lo ven con lo que precisamente lo que es esta zona los 3900 puntos por eso es tan significativa nivel de soporte línea de tendencia alcista la parte inferior de este canal ascendente rompimiento de este nivel confirmaría confirmaría un movimiento a la baja de momento el s&p sigue dentro de ese canal por eso vuelvo repito que a pesar de que el movimiento que tuvimos ayer y muchos se burlaban y ponían martillitos y no sé qué cosas raras no ha pasado nada seguimos dentro de un canal ascendente tal cual tal cual también está bitcoin así que gente vamos a ver con qué nos sale jeroen powell el día de hoy y esto va a hacer que los mercados se muevan y después de este dato podremos ir confirmando dependiendo de qué nivel de soporte de resistencia vayan ganando vayan perdiendo estos activos vamos a ir confirmando los próximos movimientos bueno gente gracias si han llegado hasta el final de este vídeo si les ha gustado les agradecería un like like un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan si todavía no están suscritos por favor considerar suscribirse y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego